¿Qué onda Wows? Esta semana voy a hacer una pausa en el recuento del 2019 para esperar los resultados de los últimos días y después les traeré dos videos, las películas más exitosas o más taquilleras y las mejores del año. Mientras tanto hoy les traigo un regalo navideño y me da la tarea de investigar un video que me han pedido mucho, las franquicias más exitosas de todos los tiempos. Esta lista engloba los personajes más rentables aunque pertenezcan a diferentes sagas pero que a través de los años han ingresado más millones de dólares a la taquilla. Yo soy Edu Rocha y estamos entrando al cine en Wow Que Pasa. Número 20. Los Juegos del Hambre. De este top 20, solo tres franquicias tienen cuatro películas en su repertorio y con esas cuatro han logrado ser de las historias que han atraído a más gente a los cines. En el caso de Los Juegos del Hambre, todo inició con una serie de tres novelas dirigidas a Young Adults que junto con un buen guión y un excelente protagonista lograron un gran éxito en taquilla en el 2012 y decidieron al igual que con otras sagas dividir la última parte en dos películas, la última estrenada en 2015. La película más exitosa de la saga fue la segunda, en llamas. Número 19. Toy Story. Toy Story marcó el inicio de una era en 1995 cuando Pixar estrenó el primer largometraje animado hecho totalmente por computadora. 24 años después, la franquicia sigue siendo sumamente popular logrando que la cuarta parte del 2019 sea la más taquillera de todas con 1.073 millones de dólares. En los próximos videos les diré en qué lugar de la taquilla del 2019 se terminará ubicando. Número 18. Ice Age. El caso de Ice Age es un poco diferente al de Toy Story ya que tiene 5 películas y su taquilla ha caído bastante con los años, especialmente en su país de origen, Estados Unidos, siendo su última película de 2016 la segunda menos taquillera. Entre las 5 han recaudado más de 3 mil millones de dólares y la más exitosa fue la tercera. Número 17. The Twilight Saga. La saga Crepúsculo inició con una película semi-independiente sin grandes efectos ni enormes secuencias de acción, pero tras ver lo rentable que fue la primera, decidieron continuar con los libros en vistas de estrenar 5 películas, siguiendo con el ejemplo de Harry Potter y dividir la última novela en dos. Aunque acumuló miles de haters en el mundo, la melosa historia de Bella y Edward recaudó más de 3 mil 300 millones de dólares y su peli más exitosa fue la última, Amanecer Parte 2. Número 16. Shrek. El ogro más famoso irrumpió en el cine con un éxito desmedido, compitiendo por la palma de oro en canes, ganando el primer Oscar que se dio en la categoría de mejor peli animada por encima de Monsters Inc. y recaudando casi 500 millones de dólares. La franquicia cuenta con 5 pelis, incluyendo el spin-off del Gato con botas y la más taquillera es Shrek 2. A partir de ahí, la taquilla se fue yendo para abajo debido a las malas críticas de la cuarta y la quinta parte. Número 15. Misión Imposible. Con 6 películas, Misión Imposible ha sorprendido a todos porque a través de 18 años, Tom Cruise ha sido el único protagonista, aunque todo parecía indicar que cedería su lugar a partir de la cuarta parte debido a las malas críticas de la segunda y el poco éxito de la tercera. Sin embargo, Ghost Protocol y Rogue Nation lograron despuntar en taquilla y la más exitosa de la saga es la última del 2018, Fallout, con casi 800 millones de dólares, compartiendo créditos con un bigotón Henry Cavill. Número 14. Despicable Me. Podemos asegurar esto. El mayor acierto de Mi Villano Favorito que ha llevado esta franquicia al éxito fue la introducción de los Minions. Tanto podemos asegurarlo que Mi Villano Favorito 3, toda la campaña giró alrededor de estas criaturas y la más taquilla de la franquicia es el spin-off Minions con 1.159 millones de dólares y la segunda parte a estrenarse en 2020. Número 13. Piratas del Caribe. Piratas del Caribe es una saga que se ha visto desvanecer poco a poco. Las tres primeras pelis fueron un gran éxito, llevando incluso a Johnny Depp a ser nominado al Oscar por este personaje. Sin embargo, cuatro años después de la tercera, estiraron demasiado el hilo con una cuarta parte que en Estados Unidos no convenció y seis años después con una quinta parte que se rompió la saga con una peli que obtuvo críticas terribles y un resultado en taquilla malo. La peli más exitosa es la segunda con 1.066 millones. Número 12. Transformers. Esta franquicia incluye siete películas desde 1986 con una cinta animada hasta el fracaso en taquilla de Bumblebee, que también es la que tiene mejores críticas. De la saga de Michael Bay, la que peor el resultado se obtuvo fue la última en el 2017 y la más taquillera es la tercera, El Hado Oscuro de la Luna, con más de 1.100 millones de dólares. Número 11. Jurassic Park. La franquicia jurásica se divide en dos trilogías bajo una misma historia. Con tres películas de la trilogía Jurassic Park, fue un parteaguas en efectos especiales. Después de la primera peli de 1993, la taquilla se desinfló a casi la mitad con la segunda y otro 50% con la tercera. Catorce años después, el parque se volvió a levantar con una nueva trilogía Jurassic World, cuya primera parte obtuvo una taquilla mayor que Jurassic Park 1, siendo la más exitosa de la franquicia y aunque Fallen Kingdom bajó considerablemente, la tercera parte está en camino para 2021. Número 10. El universo extendido de DC. Con siete películas, DC Comics hizo un intento fallido de replicar el éxito del MCU. Siendo Justice League la película menos rentable, la compañía decidió cambiar de camino y realizar películas independientes. Si bien Shazam, que muestra un pequeño lazo con las demás pelis, es la que menos dinero recaudó, su presupuesto fue mucho menor y obtuvo excelentes críticas. Esta saga no incluye Joker, como bien ha explicado Warner que pertenece a otro universo. La peli más exitosa del Extended Universe es Aquaman. Número 9. Tierra Media. Con más de 5.800 millones de dólares recaudados alrededor del mundo, el universo de Tierra Media es la novena más taquillera y posiblemente también con las mejores críticas. Las tres pelis del Señor de los Anillos obtuvieron nominaciones al Oscar como mejor película, ganándolo El Retorno del Rey con otros 10. Después de 11 años, la franquicia volvió con la trilogía del Hobbit, pero con menos éxito. La más taquillera de Tierra Media es El Retorno del Rey. Número 8. The Fast and the Furious. Un caso de éxito similar a Misión Imposible es Rápidos y Furiosos. Después del fracaso mundial de la tercera parte, Tokyo Drift, sin contar el spin-off Hobbs & Shaw, prácticamente cada secuela ha sido más exitosa que la anterior, con excepción de la 8 que terminó un poco por debajo de la séptima, la cual es la más taquillera de la saga con más de 1.500 millones de dólares. Número 7. X-Men. 12 películas se han estrenado a partir de la historia de un grupo de mutantes en su lucha por ser aceptados en la Tierra, cuya primera película inició en el año 2000, la ola moderna de cine de superhéroes vigente al día de hoy. Esta franquicia consta de 7 pelis de los X-Men como tal, 3 de Wolverine y 2 de Deadpool, siendo la más exitosa Deadpool 2, con más de 785 millones y días del futuro pasado de la saga principal. Veremos qué le espera la franquicia mutante como parte de Disney. Número 6. Batman. El personaje de Batman y Gotham City nos han traído 17 películas a lo largo de los años, animadas, coloridas o ganadoras de Oscars. La historia de Gotham ha demostrado ser muy rentable, regresando a la vida una y otra vez con varios actores bajo la máscara del murciélago o la sonrisa de su archienemigo. La más taquillera es The Dark Knight Rises de 2012, con 1.084 millones, solo 24 por arriba de Joker. Antes de pasar al top 5, no olviden darle un super like a este video, seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción para que estemos conectados y dejarme en los comentarios cuál de estas franquicias es su favorita. Número 5. James Bond. El personaje creado en las novelas de I Am Fleming de 1953 ha sido interpretado por 8 actores a lo largo de 24 películas desde principios de los 60 hasta 2015, con la número 25 a estrenarse el próximo año. La peli más taquillera es Skyfall, con más de 1.100 millones de dólares. Número 4. Spider-Man. Solo dos puestos arriba del Caballero Oscuro tenemos al Hombre Araña, cuya película del 2002 fue un éxito rotundo en la taquilla. Si bien las dos pelis protagonizadas por Andrew Garfield no lograron obtener la taquilla de las de Tobey Maguire, el empuje que tuvo Lejos de Casa con Tom Holland por Endgame lo llevó a ser la más taquillera con 1.131 millones. Número 3. The Wizarding World. En 2001, Harry Potter y la Piedra Filosofal daba el nacimiento a la saga Wizarding World de J.K. Rowling, dando como resultado 10 películas que recaudaron casi 9.200 millones de dólares en todo el mundo, exprimiendo su éxito a más no poder con populares zonas en los parques de Universal, una obra de teatro en Broadway y una nueva saga llamada Animales Fantásticos, cuyo poco éxito y malas críticas han puesto en riesgo el futuro de este universo. La más taquillera de la franquicia es Las Reliquias de la Muerte Parte II con 1.300 millones de dólares. Número 2. Star Wars. La franquicia Star Wars inició en 1977, obteniendo nominaciones al Oscar con la primera trilogía terminando en 1983. Posteriormente, en 1999, llegó una trilogía de precuelas que terminaron en 2005 y en 2015 regresó la última trilogía. Añadiendo las películas antológicas y The Clone Wars, suman dos estrenos en cine, dando una taquilla de 9.600 millones de dólares, de los cuales 2.068 millones fueron cortesía de la más taquillera, El Despertar de la Fuerza. Número 1. El universo cinematográfico de Marvel. En el primer lugar está el universo que cambió las reglas de las secuelas, spin-offs y crossovers. La franquicia del MCU ha traído 23 películas divididas en tres fases, de las cuales la segunda fue la menos exitosa con Age of Ultron, como la más taquillera de esta fase, con 1.400 millones. La primera fase es la segunda más taquillera, con The Avengers siendo la más exitosa, con 1.518 millones. Y la fase 3, con más películas que las otras dos, es la más prolífica y teniendo a Endgame como la película más taquillera del MCU y de la historia, con casi 2.800 millones. Muchísimas gracias por vernos, quiero aprovechar para mandar saludos a algunas personas que siempre están atentos a ver lo que subo en redes sociales, reviews, historias o cualquier tontería. Isai González, Pipe Restrepo, Luis Obando, Néstor Sandoval, Francisco Miranda, Alexander Buck, Guadalupe Ishtar, Coutemoc CK y Mike Perreiras. Muchísimas gracias a todos. Suscríbanse al huevo que pasa y denle a la campanita de notificación para que les avise cada vez que subamos video. Recuerden que cada semana tenemos uno nuevo de música y otro de cine. Yo soy Edu Rocha y seguimos entrando al cine, el huevo que pasa, nos vemos pronto. ¡Adiós!